¡Suscríbete al canal! La gala se llevó a cabo en el Fórum Grimaldi de Mónaco. Guillermo Ochoa con el estándar de Elieja, Andrés Guardado con el Real Betis, Miguel Lallún con el Villareal, Carlos Salcedo con el Eintracht Frankfurt y Diego Reyes con el Fenerbahce, son los mexicanos que podrían tener actividad en el torneo. Los 48 equipos invitados ya conocen los destinos que tendrán que enfrentar durante las próximas semanas en busca de coronarse en el segundo torneo más importante de clubes de la UEFA, mismo que da el paso a la Champions League. Así quedaron conformados los grupos. Grupo A, Bayer Leverkusen, Ger, Ludogoretz, Bull, Zurich, Sui, Jaek Larnaca, Kip. Grupo B, Salzburgo, Aut, Keltik, Esk, Leipzig, Ger, y Rosenborg, Nord. Grupo C, Zenit San Petersburgo, Rus, Copenhague, Rhin, Girondinsburg, Deos, Fra, Islavia Praga, Xe. Grupo D, Anerlet, Bel, Fenerbahce, Tur, Dinamo Zagreb, Kro, Spartak Trenava, SVK. Grupo E, Arsenal, Inc, Sporting, Por, Karabag, AC, Iborzka, Ucl. Grupo F, Olimpiakos, Gre, Milan, Ita, Betis, Esk, Idudelange, Lux. Grupo G, Villarreal, Esk. Rapid Viena, Aut, Spartak Moscú, Rus, y Rangers, Esk. Grupo H, Lazio, Ita, Marsella, Fra, Eintracht Frankfurt, Ger, Japoion, Kip. Grupo I, Besiktas, Tur, Genk, Bel, Malmo, Sue, Isarfsburg, Nord. Grupo J, Sevilla, Esk, Krasnodar, Rus, Estandar Lieja, Bel, Jakisarsport, Tur-Grupo K, Dinamo Kiev, Uc, Astana, Kass, Stade Renais, Fra, Ijalonek, Xe. Guión Grupo L, Chelsea, Inc, Pauxalónica, Gre, Deikwerysov, DLR, Ibiti, Un. Más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa. Video de Copa 90. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. El gran control de balón del freestyler Azita. Este freestyler tiene control absoluto del balón Copa 90. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Copa 90. Hinchas del Ajax celebrando. Los hinchas del Ajax celebrando su victoria frente al estandar Lieja 3-0. Copa 90 un cancelar 0-0-5-9 configuración desactivado HDHQS de lo mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa. Mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa. Copa 90. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar próximamente el gran control de balón del freestyler Azita. Copa 90-1-24. Reto dos toques con Kevin De Bruyne. Copa 90-0-42. Hinchas del Ajax celebrando. Copa 90-0-51. Caños escandalosos. Copa 90-0-58. Del desprecio a la liga. Entrevista Miguel Lallun. Copa 93-54. ¿Qué música escuchan los jugadores del Real Madrid? Copa 91-44. Clases de asistencia con Mesut Tosil. Copa 93-55. ¿El derbi de Madrid es más grande que el clásico? Copa 90-19-56. La reina del freestyler está de regreso. Copa 91-13. Tremendo golazo de crack amateur. Copa 90-0-20. ¿Cuándo haces lo que sea para cortar el avance? Copa 90-0-17. El niño que hizo doble túnel contra adultos. Copa 90-0-20. ¿Cómo de tener un gol en Ligas Amateur? Copa 90-0-50. El segundo aniversario del Mogulovdia. Copa 90-0-50. Y ocho clases de definición con Mosala. ¿Cómo entrena un profesional? Copa 90-8-55. ¿Podrá Steven Gerrard parar al Celtic de Escocia? Copa 98-19. Copa 90-9 siguiente. Copa 90-9. 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 Copa 90-9.